¡Hola Strangers! ¿Me extrañaron? El día de hoy quiero contarles el caso de una actriz de Hollywood. Les estoy hablando del caso de Natalie Wood, que probablemente muchos de ustedes no conocerán porque ella fue muy famosa en los años 90. Por cierto, ya he creado una lista de reproducción para este tipo de casos de actrices, cantantes famosos, que no necesariamente tienen que ver con Hollywood, pero que a lo mejor les puede interesar. Pero por el momento vamos a comenzar con el caso. El caso de Natalie Wood Natalie Wood nació el día 20 de julio de 1938. Sus padres habían emigrado de Rusia poco antes de nacer ella. Pronto su padre sustituyó el apellido familiar por el de Gurdín, y en los cuatro años quedó inscrita en el registro como Natasha Gurdín. Instada y apoyada por María, su madre, Natasha se convirtió en una estrella de cine infantil que intervino en numerosas películas con notable éxito, siendo una de las pocas que consiguió superar la transición de estrella infantil a actriz adulta. Esta ambición de su madre porque fuera famosa se debe a que cuando estaba embarazada le leyeron la mano una anciana que estaba en la calle diciéndole «Su hija será una gran estrella, pero deberá tener mucho cuidado con las aguas oscuras». Natalie no sabía nadar debido a que su madre le advirtió toda la vida sobre el respeto que debía tenerle al agua. Cuando Natalie tenía nueve años, su madre y ella estaban caminando cuando se encontraron con un rodaje. Su madre le dijo que fuera a sentarse en las rodillas del director y que le cantara una canción. Este, al escuchar su hermosa voz y su gracia, le hizo su primer contrato para la película «Milagro en la calle 34». Natalie Wood disfrutó durante un periodo del estrellato debido sin duda a su físico, a su capacidad expresiva y a la eficacia de sus actuaciones. Fue nominada al Oscar en tres ocasiones por su interpretación en «Rebelde sin causa», «Esplendor en la hierba» y «Amores con un extraño». Otro de sus grandes films fue «West Side Story», en el que interpretó el papel principal de María. Ya que tenía una bonita voz, fue ella quien cantó todas sus canciones. Sin embargo, finalmente fue doblada por una cantante profesional, lo que le causó una gran decepción. En estos años, en el apogeo de su carrera cinematográfica, a Natalie Wood se la consideró la actriz más popular de Hollywood, junto con Elizabeth Taylor. Su historial incluye otras películas importantes, como «Centauros del desierto» de John Ford y «El candidato» con un joven, Robert Redford. Estuvo un tiempo de novia con Elvis Presley y en 1957 contrajo matrimonio con Robert Wagner. Ella tenía entonces 19 años. Su matrimonio duraría hasta 1962 y tras su primer divorcio, Robert Wagner se casó con Marion Marshall, de quien se divorció en 1970 y volvió a casarse en 1972 con Natalie. El 1 de diciembre de 1981, Natalie Wood, actriz norteamericana de 43 años de edad, fue hallada muerta hacia las 8 de la mañana en las aguas cercanas a la isla de Santa Catalina, en Los Ángeles, California. El cadáver de Natalie, que estaba completamente vestido, fue hallado cerca de un bote inflable a unos 200 metros de la orilla. La policía creyó como primera hipótesis que la actriz cayó del bote y se ahogó. La actriz estaba con su esposo, Robert Wagner, con quien tenía dos hijas y con unos amigos en la citada isla, que se encuentra situada a unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Natalie Wood y Robert Wagner poseían un magnífico yate de más de 20 metros de eslora llamada Esplendor, en memoria del título de una de las películas más famosas de la actriz, Esplendor en la hierba. Natalie Wood había estado en una fiesta con su esposo la noche anterior a su fallecimiento y con dos amigos en un restaurante de la isla de Santa Catalina. Al término de la cena volvió al yate que poseía el matrimonio y luego salió con la intención de dar un paseo en el bote que usaba la pareja para trasladarse. Durante la cena bebieron dos botellas de vino y otras tantas de champaña entre las cuatro personas. El matrimonio estaba con el capitán del Esplendor y el actor Christopher Walken, que estaba rodando con Natalie Wood la película Brainstorm. Una discusión acalorada entre Robert y su colega Christopher siguió la comida. La discusión no tenía aparentemente nada que ver con la actriz y a las 22.30 horas los cuatro amigos regresaron al yate en la lancha neumática auxiliar. En la cubierta y después en un camarote se reprodujo la discusión que se había establecido en el restaurante. Fue entonces cuando Natalie, que se había puesto nerviosa, decidió abandonar el yate y fue a dar un paseo con la lancha neumática. El miedo al agua provocaba en la actriz cierta torpeza al pasar de una embarcación a otra. En la mañana previa, el sábado 30 de noviembre, se había caído durante esa operación. Y en la noche del accidente, cuando pretendió bajar de la cubierta del yate a la lancha, volvió a caerse, pero esta vez contra el casco del yate. Perdió el sentido y nadie oyó el golpe. Luego el cuerpo de la actriz, al igual que la lancha, cuyas amarras habían sido desatadas, fueron llevadas por la corriente hasta unos acantilados. A la 1.30 horas del 1 de diciembre, Robert Wagner se dio cuenta de la desaparición de su esposa y pidió auxilio por radio. El día 2 de diciembre de 1981, el forense relata las circunstancias en que se ahogó la actriz. Falleció víctima de un trágico accidente que se produjo cuando se hallaba ligeramente intoxicada. El médico forense asegura que basándose en las pruebas y datos disponibles, parece que la actriz resbaló cuando trataba de subir a bordo del bote, cayó al agua y falleció trágicamente. En la declaración oficial, se señala que el índice de alcohol en la sangre de la actriz era del 0.14%. Se estima que una persona se encuentra bajo la influencia del alcohol cuando ese nivel es del 0.10%. El día 5 de diciembre de 1981, el sheriff de Los Ángeles llama a declarar a Robert Wagner y otros posibles testigos. Unas inesperadas revelaciones de los tripulantes de un yate que se encontraba en las proximidades del de Natalie Wood y su marido, han hecho que de repente no todo esté tan claro como parecía en la muerte de la actriz. Marilyn Wayne, una agente de Bolsa de Los Ángeles dueña de un yate que en la noche del sábado al domingo estaba anclado a unos 100 metros del de Robert Wagner y Natalie Wood, ha dicho que oyó durante por lo menos 5 minutos como una voz que parecía serena y no afectada por el alcohol, gritaba pidiendo auxilio. Según Marilyn Wayne y su acompañante masculino en el yate, ellos no acudieron en auxilio de la persona que gritaba porque desde la embarcación más próxima a la voz que pedía socorro, alguien dijo, ya vamos a buscarte, ya vamos a buscarte. El diario de Los Ángeles Times se hizo eco de las revelaciones de Marilyn Wayne y su acompañante en su edición del jueves y al día siguiente la historia fue recogida por publicaciones de todo el país. Otro periódico de Los Ángeles, el Daily News, ha asegurado que el sheriff de esa ciudad discrepa públicamente de la versión de los hechos ofrecidas por el forense y que incluso tuvo una discusión con este a la salida de la conferencia de prensa en que el forense dio su teoría sobre lo ocurrido. El sheriff convocó en su despacho a Robert Wagner, el marido de Natalie, a Christopher Walken y al capitán del yate para interrogarles a la luz de las últimas revelaciones. En las inmediaciones del yate de los Wagner había ancladas en la noche de la muerte de la actriz varias embarcaciones más, según dijo Marilyn Wayne. Esta comentó al periódico Los Ángeles Times que no le extraña que nadie más oyera las voces porque seguramente habría ruido de música y fiestas en ellos y además la política es de no entrometerse en los asuntos de los demás para evitar problemas. Wagner fue interrogado de nuevo pero el caso quedó en nada. El actor pidió entonces que le dejaran tranquilo y que no quería rememorar semejante experiencia. El cuerpo de Natalie fue enterrado en una ceremonia íntima. Su cuerpo descansa en el mismo cementerio que Marilyn Monroe, en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, California. En 2011, la policía reabrió el caso cuando se hizo público un libro de la escritora Marty Rulli, quien asegura que en la muerte de la actriz su esposo Robert Wagner estaba plenamente involucrado. En dicho libro, la escritura exhibe un testimonio del capitán del yate de Splendor, Dennis Darben, quien manifestó a la escritora que Wagner había intervenido en la muerte de la actriz. Darben echó mucha leña al fuego de la ya encendida polémica cuando relató la pelea que supuestamente Wood y Wagner tuvieron aquella fatídica noche, pelea cuyo contenido no pudo escuchar porque tenía la música muy alta precisamente para evitar escuchar la fea discusión entre el matrimonio. El capitán del Splendor explicó a la CNN que esa misma noche vio a Wagner amenazar con una botella rota al actor Christopher Walken, que era compañero de reparto de Natalie Wood en la película que filmaban entonces. ¿Te quieres acostar con mi mujer? Le habría increpado Wagner a Walken en actitud desafiante con la botella en la mano. El 28 de agosto de 2012, la oficina del Sheriff de Los Ángeles modificó el acta de defunción de la actriz. Si el certificado oficial de defunción de Natalie Wood cerraba cualquier puerta a la polémica, su modificación por el equipo médico de la oficina del Sheriff de Los Ángeles da vía libre a la especulación. La causa del fallecimiento de la actriz a los 43 años ya no es solo por ahogamiento, sino que se ha añadido al certificado de defunción la nota de otros factores no determinados. Un grupo de investigadores de la policía de Los Ángeles fue asignado de nuevo al caso y lo retomaron donde se había dejado años antes, a pesar de que la oficina del Sheriff insistía en que un dossier como el de la muerte de Wood nunca se cerraba del todo. La investigación policial concluyó que la actriz cayó por la borda mientras intentaba subirse a la zodiac del yate, o para huir de la pelea con su esposo, o para contemplar las estrellas. Ahora de nuevo, todo parece posible. El 15 de enero de 2013, un nuevo informe del forense revela que la actriz ya estaba amagullada antes de caer del barco. El nuevo informe indica que el cuerpo de Wood presentaba contusiones en los brazos, un arañazo en el cuello y abrasiones en la cara que no parecían producidos de manera mecánica y que habían marcado su cuerpo antes de caer al agua. El agente encargado de aquella investigación aseguró a la prensa que la muerte fue accidental, como indicó el reporte inicial y que cualquier otra sospecha le habría llevado a la detención de Wagner, algo que nunca ocurrió. La investigación queda así inconclusa, dado que entre otras razones la policía no tiene acceso a la lancha del esplendor utilizada esa noche ni a las uñas de la fallecida que no fueron conservadas para su posterior examen. Las circunstancias de la trágica muerte de Natalie Wood en 1981 siguen siendo un misterio. Y eso es todo por el video de hoy Strangers, espero que la narración les haya gustado. Si fue así no se les olvide compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. No se les olvide regalarme un like y compartir. No se les olvide regalarme un like y comentar acá abajo en la cajita. No se les olvide regalarme un like y comentarme qué casos les gustaría ver a ustedes en este canal. Nos vemos muy pronto en otro video. Adiós. Adiós.